Aplausos Los imputados en el sumario 4 barra 2014 y acusados de pertenencia a la ya desaparecida organización EQUIN han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el que aceptan una condena de dos años de prisión. Su abogada, Amaya Izco, se ha mostrado satisfecha al finalizar el juicio. Un reconocimiento de los hechos y un reconocimiento de la pena, una pena que de ocho años que pedía el fiscal baja una petición de dos años que en principio el Código Penal permite que se pueda suspender y en principio aquí habría todos los elementos para una suspensión con lo cual es una pena de dos años que no habría que cumplir independientemente de que ellos ya estuvieron un año y prácticamente siete meses en prisión provisional. Debería ser un precedente porque lógicamente yo creo que entre todos tenemos que buscar, es el momento de buscar esas fórmulas para superar consecuencias de la política de ilegalización que ahora mismo, en mi opinión siempre lo han sido, pero ahora mismo se presentan absolutamente injustas y absolutamente fuera de lugar, de tiempo y de forma. Entonces lo lógico desde luego es buscar este tipo de soluciones y en ese camino nos encontramos con el acuerdo de segura, en este camino nos hemos encontrado con este acuerdo y pelearemos porque así sea en el próximo juicio. Gorka Mayo, en nombre del resto de imputados, ha celebrado el acuerdo que evitaría su ingreso en prisión, aunque han querido recordar el carácter político del juicio y el papel represivo de la Audiencia Nacional contra la disidencia vasca. Queremos recalcar que la Audiencia Nacional es un espacio, es un juzgado que no garantiza los derechos de los militantes independentistas. En segundo lugar, queremos insistir en que la Audiencia Nacional sigue siendo el juzgado en el que se persiste en la ilegalización de la izquierda de Berzale, el juzgado en el que se aplica el derecho penal del enemigo, el juzgado que sigue avalando a día de hoy aún las torturas contra militantes independentistas de Euskal Herria. En este sentido, exigimos al Estado, exigimos al Gobierno de España que ceje en su empeño de mantener leyes de excepción y queremos resaltar, queremos manifestar hoy públicamente que no olvidamos que durante cinco días, entre el 18 y el 22 de enero de 2011, fuimos torturados salvajemente por la Guardia Civil con total impunidad. Familiares y amigos que se han acercado hasta Madrid desde Euskal Herria para arropar a los cinco navarros, se han mostrado contentos ante el desenlace del proceso que ha durado más de cinco años. Pues todavía no me lo creo lo que ha pasado y bueno, pues muy contenta por ellos, por todos nosotros, por las familias y bueno, pues como dice una buena amiga mía, ahora hay que aprender a vivir con las luces largas porque hasta ahora hemos estado viviendo con las cortas puestas y bueno, pues aunque intentes que te afecte lo menos posible en el día a día e intentes ir a hacer tu vida normal, pues al final a la hora de tomar decisiones, pues siempre tienes ese mamu, ese fantasma que te condiciona un poco, pues tanto a nivel laboral, a nivel económico, siempre andas ahí como venga, pues quiero hacer esto pero tengo que ahorrar por lo que pueda pasar o pues con los críos, el tener que hablar constantemente con ellos explicándoles las cosas para que no les pille todo de sopetón, entonces pues ahora es otra vida nueva.